Buen día, mi nombre es Óscar Mauricio Molina Macana, pertenezco a la ciudad de Bogotá, estudio ingeniería de sistemas y estoy en el segundo semestre. Mis contactos son, o me pueden encontrar en todas las redes, básicamente como Osmaurolina, en Gmail, Hotmail, en Skype, en Twitter, me pueden encontrar también así. Son los contactos para mis compañeros, para que nos familiaricemos con ellos y podamos ponernos en contacto para cualquier cosa, para los trabajos colaborativos en la materia de algoritmos. Escribí esta materia en el segundo semestre, para mí es una materia muy importante para mi carrera, ya que nos enseña todos los procesos que tiene la constitución de cualquier cosa. Básicamente todas las cosas, nos enseña cómo desarrollar los procesos y cómo entender mejor los procesos. Para el software, que es el punto que nos dejaron también en el trabajo individual, los programas que me llamaron la atención de la página que nos dijeron, pues fueron los software de redes, o los programas de redes y comunicación, perdón, pues me parecen muy importantes ya que nos permiten la comunicación dentro de una red, todo lo que tiene que ver con la parte telemática, me parece muy bueno, seguridad informática, cómo compartir documentos, protección de redes, me parece muy importante, tanto para mi carrera como para el uso personal. Entonces, a continuación va a seguir la presentación un poco ya más personal de mi parte y para que conozcan mis gustos y mis aficiones y también un poco de mi familia. Muchas gracias. Bueno, como lo he dicho ya, entonces esta es la presentación personal. Voy a mostrar algunas imágenes de mis gustos, de mi familia, imágenes de donde aparezco yo. Esta es mi familia, mi mamá, mi sobrinita y aquí estoy yo. Esta es la familia con la que yo vivo, pues faltó mi hermana también, pero no se encuentra en la foto. Ella es mi novia. Mi principal afición y mi principal gusto es el fútbol, tanto verlo como jugarlo. Como se podrán dar cuenta, soy hincha de Santa Fe. Voy al estadio cada vez que juegue a mi equipo, es algo que no me puedo perder. Porque, como le decía, es mi principal afición y es lo que más quiero, junto con mi familia y con mi carrera, que me van a llevar a ser profesional. Entonces, esta es mi principal afición y es lo que yo más quiero. El fútbol y mi familia y mi universidad, mi carrera. Son algunas imágenes de cuando voy al estadio, asisto. Como le decía, pues son mis gustos, mis aficiones. Y esta es la finalización del video requerido para algoritmos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias.